Con la proyección de la película animada Coco, arrancará la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia el 20 de octubre próximo. Esta producción de Disney y Pixar estuvo inspirada en la gente y riqueza cultural de México. Esta será la primera ocasión en la que el festival, que se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre en Morelia, Michoacán, se inaugure con una película animada, se informó en un comunicado. Coco es una historia original que hace homenaje al Día de Muertos, una tradición anual por la cual la ciudad de Morelia es reconocida. Coco es dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrián Molina y producida por Darla Kay Anderson. La película llegará a los cines de México el 27 de octubre de 2017, un mes antes que en el resto del mundo. Notimex. ¡Gracias!